Os proponíamos en este ejercicio que descubrieseis que se esconde detrás de este identificador de usuario y la pista era que posiblemente César lo hubiese descubierto. Así pues, suponiendo que este es un mensaje cifrado, veamos cuál es el texto en claro. Comencemos con la I. La I, el valor asociado siguiendo el listado que vimos en el vídeo anterior sería 25 y recordar que descifrándolo, utilizando la clave 3 que utilizaba el César, sería sustraer 3 unidades a 25 con lo cual obtenemos 22 y la letra correspondiente sería V. Hacemos lo mismo con la G y obtenemos, por el mismo procedimiento que corresponde a la letra D la D, haciendo lo mismo correspondería a la A y la C, observar que corresponde a la Z. Remarcar que la C le asociamos el valor 2, cuando desciframos obtenemos menos 1 pero menos 1, módulo 27 es 26, con lo cual la letra que se esconde detrás es la Z. Y finalmente haríamos lo mismo con la D, que ya la hemos calculado aquí con lo cual tendríamos que la D es A. Así pues, este es el identificador que se esconde detrás de aquellas letras de allá. ¡Gracias! ¡Gracias!